Entonces, bajo este tipo de situación, cada uno de estos paquetes están relacionados y están interactuando para que pueda integrarse la información y no quede de forma aislada. Entonces, hemos visto todo lo que viene a ser la parte de la dependencia funcional. Entonces, si visualizamos a nivel de contexto, ustedes pueden observar lo siguiente. Podemos, fíjense, ver de que ya estamos ingresando acá a diseño, justamente hoy día vamos a avanzar diseño y todo lo que concierne a lo que es diseño de arquitectura, quiero que me lo entreguen el día martes, que me puedan visualizar cómo lo están trabajando. Para eso vamos a trabajar con el diseño de arquitectura. Ahora, en el análisis, también se ha visualizado el análisis de arquitectura, es lo que justamente estábamos observando a nivel de paquetes. En esta ocasión, fíjense, ingresamos a lo que se denomina diseño, entonces vamos a hacer una introducción a lo que es el diseño. Entonces, el diseño es el siguiente flujo de trabajo, porque así van los flujos de trabajo. Después de haber trabajado ya con el análisis, visualizamos la etapa del diseño. Bueno, el diseño, formalmente, tiene cuatro etapas. La primera viene a ser el diseño de datos, que es con lo que ustedes han venido ya trabajando desde el comienzo del proyecto, y lo van consolidando cada vez que van implementando y van utilizando ese tipo de característica a nivel incremental. El segundo viene a ser el diseño de arquitectura, que si bien es cierto, hasta este momento tenemos el análisis de arquitectura formado por paquete. En esta ocasión, el diseño de arquitectura lo vamos a mirar bajo dos tipos de contexto. El primero lo vamos a mirar como un diseño lógico, que tiene mucho que ver el software que ustedes están desarrollando, la aplicación web que va a estar en la nube, para que se pueda evidenciar lo que se está trabajando. El segundo, como tiene dos contextos, el segundo, en el diseño de arquitectura vamos a poder ver el diseño físico. El diseño físico nos referimos a la parte de redes. Esto significa de que para poder utilizar, fíjense, un software, con lo que ustedes están haciendo, requieren de un conjunto de recursos físicos. Por ejemplo, el primer recurso físico que ustedes tienen para que su software funcione es el hardware. Ahora, el hardware, cómo se está utilizando, como un cliente, como un servidor local, un servidor de la nube, o cómo lo estamos utilizando. Entonces, esa viene a ser la segunda característica que se empieza a evidenciar y visualizar bajo ese aspecto. Entonces, respecto a ese tipo de escenario, ya, es lo que vamos a empezar a visualizar la parte del diseño. Entonces, antes que comencemos con el diseño de arquitectura, habíamos hecho una introducción de que en el diseño, ¿sí? Trabajamos con el diseño de datos, con el diseño de arquitectura. Ahora, el otro diseño es el diseño procedimental. Ahí vamos a utilizar un diagrama de interacción, más conocido como el diagrama de secuencia. Y, obviamente, el otro es el diseño de la presentación. Las distintas interfaces, las consultas, los reportes, los informes, las listas que se van desplegando a medida que se va avanzando dentro de las distintas funcionalidades. De hecho, cada uno de ustedes, en la siguiente iteración, ya tienen que incorporar el informe, el listado, donde tengan la posibilidad de poder utilizar un software más para poder generar sus reportes. Entonces, de hecho, los reportes pueden ser importados o exportados de la mejor manera posible. Normalmente, las empresas lo solicitan como PDF, la parte de Excel, HTML, o cualquier otro tipo de formato para poder verlo. Pero, antes de ingresar a lo que nos corresponde, al modelo que quiero que me hagan para el día martes, vamos a mirar algunos conceptos que dice todo lo que es el flujo de trabajo del diseño. Bueno, entonces, aquí nosotros podemos evidenciar de que el diseño, obviamente, toma un patrón, ya, que debe permitir realizar el aspecto físico y lógico del diseño. Fíjense, cuando yo hablo de realización física, De hecho, cuando yo veo una red, vemos si la red es inalámbrica, si es cableada, el router, incluso podemos evidenciar todos los recursos que se van utilizando a medida que se va trabajando bajo este aspecto, los distintos tipos de servicios que se pueden brindar con los clientes, los tipos de usuarios. Y, bueno, ¿no? Si tengo aplicación móvil, también se evidencia este tipo de recursos. Todo lo que físicamente nos, en todo caso, nos lleva a este tipo de escenario, son los que nos permitirían poder trabajar bajo este tipo de características. Entonces, una de ellas, fíjense, en la parte del diseño, estamos evidenciando una etapa de transformación donde se pueda, básicamente, ver distintos criterios de validación. La validación en el código, validación en la interfaz, validación en los datos, en fin. Se puede, básicamente, trabajar y darle el refinamiento o el ajuste necesario donde corresponda. Entonces, es así que en el diseño, en el diseño, tenemos el principio, el principio del diseño, donde se puede, básicamente, ya, seguir con los pasos donde se puede trabajar desde lo que he hecho en el análisis, porque, en síntesis, esto no son islas, ¿no? Son consecuencias, por eso está totalmente evidenciada la relación. Entonces, lo que hice en el análisis es la continuación de lo que tengo que hacer en el diseño. Entonces, de esa manera, vamos a poder evidenciar la integración, incluso las validaciones que deben hacer en el código para que podamos trabajar en un ámbito apropiado y generar la característica esperada. Otro de los puntos importantes en el diseño viene a ser la parte de la atracción, porque aquí nosotros podemos observar un conjunto de ocultamiento de la información. En el simple hecho, cuando decimos paquete, yo digo este paquete es para poder administrar la inscripción de un instituto, por decir. Cuando hablamos de una inscripción, de hecho, al leer o al interpretar el nombre del paquete que dice administrar inscripción de un instituto, el escenario de trabajo ya me permite ver un mundo académico no en colegio, no en universidad, sino en un instituto. De hecho, ¿por qué dice ocultamiento de información? Porque yo sé que dentro de un instituto los estudiantes pueden inscribirse de forma mensual por materia, por carrera, porque son carreras cortas, son un periodo de tiempo que le lleva a cada una de las materias durante el tiempo que precisan para poder ir avanzando. Entonces, ya de hecho, nosotros estamos mirando con el simple nombre que ustedes pueden ver. Cuando ustedes dicen, a ver, este paquete se llama gestionar con la dignidad. Entonces, el escenario de trabajo, por eso es atracción, ¿no? Por eso fíjense que este tipo de atracción lo tengo de forma procedimental, atracción de datos y atracción de control. Procedimental son los diferentes procesos que se utilizan para justamente situar en el escenario de trabajo que nos lleva el paquete en el cual debemos trabajar. Como les decía, yo me centro en lo que es contabilidad. Entonces, alguien que escucha contabilidad sabe que el estado económico de una empresa donde se puede ver exactamente cuál es el estado económico de la empresa para poder evidenciar las características necesarias. Entonces, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando todos los ingresos que tiene la empresa, todos los gastos que ha tenido la empresa, el líquido pagable que se pueda ver de repente si tengo trabajadores, pero finalmente el movimiento, el movimiento contable donde evidentemente si yo digo de que tengo un saldo a favor por ganancia hecha dentro de un periodo de tiempo de un negocio, entonces, lo que diga contabilidad, obviamente debería cuadrar el 100% con lo que es la situación real. Entonces, ahí está, miren, procedimiento, dato, control, todos los sistemas, de esa manera se los mide en datos, sabemos que si hay contabilidad deberían estar sus conjuntos de clase totalmente identificadas con sus atributos y todo lo que conlleva. Si yo miro el mundo de los datos, lo voy a poder ver almacenado dentro de una base de datos, voy a poder ver la estructura, vamos a poder evidenciar la característica necesaria y finalmente la lógica de negocio para que esto pueda trabajar dentro de la funcionalidad esperada. Entonces, abstracción es eso, ¿no? Miramos y podemos imaginarnos situaciones en la cual se va a ir trabajando dentro de cada uno de ellos. Entonces, dentro de cada característica, nosotros podemos ir viendo varias de estas estructuras, una de ellas viene a ser los módulos, la arquitectura del software, la estructura de datos, o sea, hemos hablado de abstracción de control, tracción de datos y de procedimiento. ¿Dónde podemos observarlo? Por acá. En estas estructuras de datos, fíjense, que si yo hablara de lógica de negocio, por supuesto, estoy hablando del ámbito de lo que viene a ser la implementación. Entonces, de tal manera de que tengo que saber exactamente si esto fuera contabilidad, qué es lo primero que debería estar trabajando. Entonces, yo veo toda la información que está en mi baseato, entonces digo, bueno, necesito, obviamente, mis niveles de cuenta, hacer un plan de cuenta para esta empresa. El plan de cuenta, dependiendo del tipo de rubro que se dedica la empresa, para poder considerar si es una contabilidad pequeña, mediana, grande, o contempla centros de costo, porque tiene varios departamentos que se dedican a distintos rubros. Bueno, en fin, son características en las cuales se van viendo y obviamente se van trabajando con elementos en el ámbito de la estructura de datos, como ustedes lo conocen, todo lo que está involucrado en la parte de la estructura de datos, que me sirven obviamente para poder trabajar en ese aspecto. Dentro de la independencia funcional, que también es otra característica que se va viendo, esto lo hemos podido apreciar un poquito en análisis de arquitectura, donde hemos hecho énfasis al acoplamiento y a la cohesión. Si bien es cierto, nosotros hemos dicho que cada una de ellas es una medida, es una medida, de tal manera de que si yo hablo de acoplamiento, viene a ser la interdependencia entre los diferentes paquetes o módulos que tengamos que trabajar, pero si yo miro cohesión, voy a poder ver las distintas características en las cuales se va a evidenciar, fíjense, y se va a trabajar para poder saber exactamente cómo se trabaja dentro del módulo con los mejores recursos que puedan existir. Entonces, dentro de estas características, dentro de estas características, el diseño de la arquitectura, que es el primero que lo vamos a mirar, que será este de acá, ¿qué necesito trabajar? Necesito trabajar que el diseño de la arquitectura, ustedes, ¿qué recursos deben tener? ¿Tienen modelo de caso de uso? Sí. ¿Tienen requisitos adicionales? Sí. ¿Tienen el modelo de análisis? Sí. ¿Tienen la arquitectura a medida que se fue explorando en la parte de análisis de arquitectura? Sí. Entonces, estas son mis entradas. Para empezar. Estas entradas que yo las necesito, debo trabajar acá, dentro del diseño de la arquitectura. En este diseño de la arquitectura, yo necesito generar, miren lo que van a generar, ¿cuántos paquetes tienen? Necesito mis paquetes, sí, porque ahora voy a utilizar un modelo que se llama, para la parte del diseño de la arquitectura lógica, este diagrama se llama diagrama de paquete organizado en capas. Entonces, me van a diseñar un diagrama de paquete que va a estar organizado en capa, donde tienen que saber exactamente cómo estaría en la especificación de lo que viene a ser las características necesarias, donde ustedes pueden observar en la capa general, capa específica se llama, capa general, capa intermedia y capa de sistema de software. O sea, para eso me sirve, por lo tanto, yo tengo que ver todas esas características. Pero lo que aquí vamos a agregar para la parte del diseño físico, ¿ya? Aquí va ya la tareita que se va a ir haciendo o incorporando para el trabajo que se va a hacer. entonces estamos evidenciando de que voy a tener el modelo de despliegue. Entonces, en este modelo de despliegue, fíjense, necesitamos otro diagrama, entonces deben estudiar el diagrama de arquitectura, ¿ya? Entonces, tal vez si vamos citando lo que se va a ir trabajando, primera instancia decimos diseño de o diseño físico, comencemos por el diseño físico, que es lo que vamos a ver. En este diseño físico me maneja el modelo de despliegue, aquí me maneja el modelo de despliegue. Aquí vamos a ver el modelo de despliegue, por lo tanto, en este modelo de despliegue, nosotros recurrimos a lo que es UML y vamos a trabajar con el diagrama de despliegue para que ya vayamos buscando en el libro de UML y en el libro del proceso unificado de desarrollo de software, la parte del diseño esto que se llama diseño de arquitectura que lo estamos mirando a este nivel luego tengo el diseño físico el diseño físico en este diseño lógico lógico el físico es el de aquí arribita listo este es el físico entonces ahora vamos a hablar del diseño lógico entonces en este contexto ya lo que aquí tal vez vamos a hablar un poquito más es del diagrama ya del diagrama del diagrama de paquete de paquete pero este diagrama de paquete está organizado en capas está organizado en capas entonces esto es lo que estos dos modelos ya estos dos modelos es lo que quiero básicamente que sea trabajado a ver qué fecha es este martes 6 ya no 6 de diciembre listo entonces este martes 6 de diciembre para que lo tengan y lo agenden esa característica que ustedes están básicamente visualizando lo están trabajando en todo caso estaría dentro del contexto que se espera entonces a ver este martes quiero que me traigan estos dos modelitos el primero el diseño físico el diseño físico este de aquí y el diseño lógico esto de acá en el diseño físico el efecto del modelo es decir el que me tienen que trabajar es el diagrama de despliegue donde me tienen que mostrar un conjunto de nodos ahorita vamos a ir viendo un poquito acerca de esta característica vamos a profundizar más donde se puede evidenciar básicamente desde lo que viene a ser la la situación en la nube donde sabemos de que todos los trabajos deben ese es el propósito deben trabajar bajo algún servidor de la nube la mayoría de los softwares son de tipo SAS se llaman software como servicio el cliente paga por lo que necesita no es cierto no por nada cuando usted necesita alguna app de la web se puede suscribir y tiene un monto la suscripción va dependiendo del uso que el cliente quiere si lo quiere un día un mes todo el año o cualquier otra modalidad se va mirando entonces esas son las suscripciones son los softwares de tipo SAS entonces este escenario me debe pretender manejar fíjense toda la característica que se va a ir evidenciando con lo que viene a ser el conjunto de recursos físicos de servidor computadora impresora todo lo que tenga que verse con con recursos sin embargo la parte lógica es la parte del software entonces cuántos módulos yo tengo esos son mis paquetes en cuántas capas lo voy a mirar en cuatro capas esto lo voy a mirar en cuatro capas ya para poder visualizarlo hasta la capa software de sistema que habíamos dicho que es el que visualiza en la nube entonces esto es lo que se pretende entregar ya luego aquí está el diseño de caso de uso este diseño de caso de uso que también lo vamos a ir marcando un poquito aquí en este diseño de caso de uso es otro que vamos a trabajarlo por lo pronto vayan leyendo lo que viene a ser el diagrama de secuencia todo lo que viene a ser el diagrama de secuencia entonces en este diagrama de secuencia son todas las características que debería estar para el jueves jueves ya es 8 de diciembre este diagrama de secuencia lo vamos a dejar para el día jueves el día martes lo que es arquitectura el día jueves lo que es diagrama de secuencia entonces este jueves 8 de diciembre en este sector donde dice diseñar un caso de uso el proceso unificado dice que debe ser dirigido por caso de uso hemos podido observar que tenemos el primer flujo de trabajo que dice captura de requisito y usted identifica ahí el caso de uso luego digo analizar caso de uso en requisito hemos utilizado el diagrama de caso de uso en análisis hemos utilizado el diagrama de comunicación ahora en diseño para seguir mirando el escenario de cada uno de estos procesos voy a usar un diagrama de secuencia vamos a utilizar un diagrama de secuencia entonces en este diagrama de secuencia así como ustedes han hecho para cada caso de uso en el análisis de la misma manera trabajamos con el diagrama de secuencia entonces esas serían las actividades para la siguiente semana entonces vayamos mirando esto ya lo tiene esto el diseño de clase es todo lo que es referente a lo que es la base de datos los paquetes fue lo que hemos venido trabajando con desde análisis o desde análisis ese paquete en todo caso donde hemos mirado cómo va entonces nos situamos acá nos encontramos en este momento dentro del flujo de trabajo donde este que está marcadito acá donde se centra el esfuerzo que podemos ir ya trabajando aquí en este sector que se llama diseño con la información previa es decir con todo lo que se ha venido con el anterior ahora vemos acá y ustedes están observando que en cada una de ellas ya el esfuerzo se concentra en la implementación miren estamos en diseño en plena construcción entonces no es la implementación cuestión de una noche de un día invierte mucho tiempo para poder ir trabajando validando verificando y obviamente que cumpla con la funcionalidad esperada por eso se concentra aquí el volumen de la información para eso en primera instancia vamos a visualizar lo que viene a ser el diseño de la arquitectura para poder tenerlo organizado bajo dos escenarios de forma física y de forma lógica como siempre lo primero que estamos observando aquí son los distintos participantes o trabajadores quienes son los que participa el arquitecto que es el encargado justamente de hacer el diseño de arquitectura el ingeniero de caso de uso que es el encargado de poder trabajar no es cierto un momentito que es que es ろう Gracias. Gracias. Ya, bien jóvenes, continuamos. Dentro de las especificaciones, como estamos mirando, ¿quiénes son los responsables, los trabajadores, los participantes del diseño? Ustedes pueden ver aquí varios ya conocidos. El ingeniero de Vicaso de Busto está presente en el análisis, el arquitecto también, el ingeniero de componente igual. Entonces, de la misma manera lo usamos. Aquí están algunas actividades que se van trabajando en cada una de ellas. En todo caso, nos centramos acá. O sea, nos interesa en este momento esto. Queremos trabajar con el diseño de la arquitectura. Y ustedes pueden observar aquí qué es lo que se debe hacer. Entonces, estamos visualizando de que se debe identificar nodo, subsistema, clase y todo lo que se tenga que justamente evidenciar el trabajo en el cual se va a ir, en todo caso, considerando para que esto se pueda trabajar bajo ese aspecto. Entonces, es así, fíjense, que una vez que ustedes tengan todas estas características, obviamente están en condiciones de poder diseñar el diagrama. Entonces, el diagrama, básicamente el diagrama, se lo puede trabajar o se lo puede ver, fíjense, con la siguiente información que vamos a ir ya entrando a lo que es el modelo de despliegue para poder verlo mejor. En este modelo de despliegue, ustedes pueden observar, fíjense, tenemos básicamente el conjunto de objetos, que es el que se debe, en todo caso, investigar, y poder recopilar la información necesaria de cómo podemos trabajar. Sabemos que hasta este momento, algunos ya lo tienen en la nube, pero otros grupos todavía no han trabajado con ese aspecto. La recomendación sería que para la próxima iteración, ustedes tendrían que, en todo caso, todos los grupos deberían estar presentando en la nube toda su información, para que se pueda evidenciar de que se está trabajando de una manera correcta, que no está siendo lenta, por decir, la funcionalidad, porque están utilizando servicios de la nube. Entonces, tienen que ver cuál utilizan, por eso esto lleva a veces un tiempito, por el proceso, por la misma manera de poder ver. Si no se tiene ningún tipo de conflicto y se puede evidenciar de que se trabaja sin dificultad. Entonces, en este modelo de despliegue, como hemos comentado, físico y lógico, si hablo de físico, debo identificar nodos, hemos dicho los conjuntos de nodos. Entonces, ¿qué es un nodo? Es un recurso computacional. Dentro de este recurso, nosotros podemos ver clientes, servidores, o sea, todo lo que es el hardware, todo lo que viene a ser la parte de la red, incluso el medio, los modos de la red, la topología de la red, por ejemplo, es importante igual. Los medios y los modos, como ustedes han podido ver, los síncronos, asíncronos, si vemos modo, los full duplex, que básicamente se van relacionando dentro de ellos. En fin, todo lo que se pueda ver, incluso a veces es importante de ver el tipo de navegación que se tiene, para eso se tiene lo que es internet, intranet, extranet, y característica en la cual se empieza a evidenciar. Todo esto ve el diseño físico de lo que es la arquitectura, y a esto es lo que se llama modelo de despliegue. Justamente, a esto se denomina modelo de despliegue. Entonces, dentro de un despliegue, ¿cómo podemos visualizar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vayan al librito de UML, ya lean este sector, para que lo puedan trabajar de una manera mucho más apropiada y adecuada a lo que viene a ser su trabajo. El diagrama de despliegue, por ejemplo, está básicamente trabajando con los nodos que habíamos comentado. Cada uno de estos nodos, uno de ellos, por ejemplo, es la misma computadora que ustedes están utilizando. Por ejemplo, ustedes son un equipo, tienen varias, o si son cinco integrantes, los cinco tienen su equipo. Entonces, ver características necesarias de cómo se van visualizando y evidenciando para poder trabajar dentro de estas características. Entonces, si vemos desde la definición, fíjense, los diagramas de despliegue, fíjense, visualizan la disposición física de los diferentes nodos que vamos a tener dentro de un sistema. Entonces, ¿quiénes pueden ser estos nodos? Por ejemplo, aquí yo estoy observando. Aquí yo tengo un cliente, que aquí veo un estereotipo. Aquí yo veo un servidor, que también un estereotipo. Queremos hacer una conexión, conexión entre nodos. Si yo quiero hacer la conexión entre nodos, entonces, obviamente, el protocolo de poder de comunicación viene a ser un TCPIP para que podamos trabajar bajo ese escenario. Pero si yo quiero, desde la parte del control, hacia un cliente, hacia un servidor, el estereotipo utilizado, el RSI, son el estereotipo de conexiones en la cual se van trabajando bajo ese escenario. Entonces, de tal manera, que cuando se vaya evidenciando cada uno de ellos, ya, aquí, este es el diagrama de despliegue, ¿no se olviden? Si yo miro, fíjense, este de aquí que viene a ser el diseño de la arquitectura, este viene a ser el diagrama de paquete, entonces, este, este viene a ser el diagrama de paquete, el diagrama de paquete, organizado en capa. Este es el que se llama de arma de paquete. ¿Por qué decimos que está organizado en capa? Fíjense, en primer nivel o primera instancia, nosotros podemos observar la capa específica de la aplicación, como pueden ver, este es un comentario, es un comentario de los diagramas que utiliza UML, ¿ya? Nosotros tenemos acá tres paquetes, aquí hay algún ejemplito, por ejemplo, decimos, si en la capa específica de esta aplicación, yo tengo tres paquetes, y le doy un nombre cualquiera, porque esto es simplemente un ejemplo, yo digo, el paquete uno, gestiona contabilidad, el paquete dos, hace una administración de lo que son los activos fijos, y el paquete tres, trabaja respecto a lo que es administración de usuario, bajo el tipo de especificación que tenemos por cada una de ellas, por ejemplo, yo digo gestionar contabilidad, aquí voy a tener las distintas presentaciones, llámese interfase y característica de presentación, por acá yo voy a poder ver la presentación en la lógica de negocio, esto que se llama lógica de negocio, ¿ya? Esta es la capa general de la aplicación, así se llama en este segundo nivel, esta segunda capa en todo caso, capa general de la aplicación, entonces aquí yo voy a poder ver la implementación, vamos a poder ver el código, es lo que ustedes me visualizan en su código, cuando se presentan los diferentes controladores, los métodos que están ahí para poder, obviamente, específicamente, funcionar bajo ese perfil de presentación, entonces ahí lo podemos observar, entonces, cada una de estas características, obviamente, está en este nivel, así sería para cada uno de los paquetes que usted identifica, entonces, a ver, en otras palabras, ustedes, estos paquetes, lo tienen identificado en análisis de arquitectura, tienen tres, tienen cuatro, tienen cinco paquetes, entonces, ese es su primer nivel, ahora, ¿cómo lo tienen organizado ya en la parte de su código, en la parte de la implementación? si ustedes lo tienen organizado también por paquete, aparecerá que cada paquete controla el paquete, de lo que ustedes han seleccionado, como la parte de, del conjunto de casos de uso, que tiene cada uno de este paquete, por ejemplo, yo digo, a ver, esto, como decía al comienzo, que tiene una abstracción de datos, una abstracción de control, y una abstracción de procedimiento, aquí lo podemos evidenciar, yo digo, esto es contabilidad, pero ahora yo quiero ver contabilidad en análisis, y voy a poder ver, que contabilidad tiene todos los casos de uso de contabilidad, desde el balance de apertura, desde la cuenta, los tipos de traspaso, y todo lo que es pues contabilidad, ¿no? Hasta llegar a la, a generar los, los tipos de, de informe que tiene contabilidad, como los estados resultados, el balance general, y todo lo que usted quiera. Cuando miramos acá, si yo aquí tenía, no sé, como unos 30 casos de uso, cada caso de uso, forma parte de un controlador, donde estamos mirando, de que es una clase, donde ahí podemos, programar con cada uno de los métodos, ¿no? Que se va a registrar, que se, va a permitir modificar, y va a permitir hacer un listado, entonces, este es el sector. Pero, si yo digo que, simplemente voy a registrar un plan de cuenta, tiene que estar programado, que es la capa general de la aplicación, tiene que estar, fíjense, esta es la capa intermedia, aquí estaría su base de datos, a este nivel. Entonces, yo digo, este, registrar un plan de cuenta, voy a gestionar un plan de cuenta, con algún método, que me permita, registrar el código, la cuenta, y alguna descripción. Entonces, aquí ya lo tengo programado, seguramente, aquí en la base de datos, que es obvio, está su tablita. Entonces, está la tablita, justamente, donde, ahí están almacenando, toda la información respectiva, lo tienen en el diccionario de datos, se tendría, lista la tupla, para poder ser registrada, si se tratara de un registro. Entonces, hasta aquí, en capa intermedia, vemos todo lo que viene a ser la parte de los datos. Luego, fíjense, en la capa de software del sistema, que viene a ser aquí, el último nivel, la cuarta capa, es lo que ya viene a ser el sector de la nube. Entonces, usted me dirá, si está trabajando con Azure, con Heroku, con esto, uno de ellos será, digamos, dependiendo las características, que ustedes están utilizando, en cada una de, de la distinta, forma, para conectarse, y poder trabajar, sin ninguna dificultad. Entonces, de esa forma, de esa forma, nosotros podemos, básicamente, trabajar, estos son los dos, los dos tipos de, características que se tienen, que es lo que hemos marcado aquí, fíjense, aquí, a un comienzo, cuando estábamos mirando, el diseño de la arquitectura, para poder ser trabajado, con cada uno de ellos, aquí. Entonces, esto que, se registró, ya, que hemos colocado, el diseño físico, y el diseño lógico, que está así, marcadito, que es palmarte, entonces, lo trabajan bajo, el escenario, que hemos, explicado, y lo han, visualizado ustedes, inclusive, podemos seguir citando, fíjense, alguna, o algunos otros aspectos más, por ejemplo, yo digo, identificar nodos, y configuraciones, de una red, entonces, voy a visualizar, la configuración física, de la red, entonces, por aquí vemos, al cliente, o el sector del comprador, el cliente, es una estación de trabajo, que está conectado, hacia, lo que es el comprador, aquí, yo veo que tengo, un servidor, del comprador, que está funcionando, con una intranet, entonces, aquí, puedo visualizar, pero, también estoy mirando, de que, el servidor del comprador, está siendo manejado, por un servidor, del vendedor, por un servidor, del banco, y por un cliente, del vendedor, entonces, tengo aquí, el cliente, del comprador, aquí tengo, el cliente, del vendedor, si yo lo sigo, apreciando, a nivel de estereotipo, podemos ver, de que el cliente, del vendedor, y el cliente, del comprador, lo hace a través, de, de las distintas, características, de modalidad, que tiene la empresa, hacia el vendedor, miren, fíjense, intranet, y aquí también, intranet, pero, hacia los servidores, que tenemos aquí adentro, a través de, internet, entonces, ya, resumiendo, cada una, de estas configuraciones, que se van utilizando, en esta arquitectura, ya, entonces, podemos ver, la capa del cliente, que interacciona, los usuarios, la capa, donde, evidenciamos, la funcionalidad, de lo que viene a ser, la base de datos, y obviamente, lógica de negocio, donde se va, evidenciando, lo que es el código, entonces, es importante, reconocer, y ver, las características, necesarias, que se tienen, y se empiezan, a visualizar, por ejemplo, un sistema, de comercio electrónico, todos los e-commerce, que podemos, ver, me imagino, que en alguna ocasión, ustedes, de repente, han hecho una compra, donde, pueden evidenciar, de que hay un carrito, que le va tomando, todo su pedido, para que ustedes, vayan, solicitando, incluso, si se desaniman, de comprarlo, lo pueden quitar, lo pueden, este, modificar, en fin, ¿no? Son características, en la cual, se va, este, visualizando, toda la información, entonces, el escenario, de los nodos, cómo quedaría, entonces, todo ese escenario, que, ya lo hemos explicado, que corresponde, a un comercio electrónico, entonces, podemos evidenciar, cada uno de ellos, y podemos, trabajar, bajo ciertas características, entonces, es así, que, se evidencia, y se trabaja, con los dos, los dos diseños, con la parte, que se llama lógico, y con la parte, que se llama físico, en la parte del diseño, tal vez, aquí, un poquito más, de aclarativa, para el, el diseño lógico, con este diagrama, de paquete, que está organizado, en capa, podemos, básicamente, ir, identificando, identificando, lo que ustedes, han hecho, en el análisis, en todo caso, en el análisis, y poder evidenciar, con, esa característica, entonces, podemos aquí, observar, que tenemos, la capa específica, que fue ya, este, explicada, para poder ser, visualizada, aquí, lo que tal vez, podemos, ver el contexto, es, que la capa específica, con la capa general, siempre están de cerca, tal vez, tratar de ver, un poquito, en esta línea, de dependencia, que, cuando, hay un, una comunicación, entre, un solo paquete, y cuando, en más de un paquete, tal vez, eso, para poder ver, yo digo, esto, por ejemplo, es mi, mi gestionar venta, por decir, ¿no? Este es mi gestionar venta, aquí, tengo mi, administración de inventario, y aquí, gestiono mis compras, por decir, si fuera ese, el, el caso, de estudio, para poder, evidenciar un poquito, yo digo, a ver, si esto es gestionar venta, ustedes aquí, en la lógica de negocio, seguro que van a tener, una clase llamada, este, realizar una venta, para poder realizar, esta venta, ustedes han tenido, que desarrollar, lo que, en síntesis, es, la venta, pero, sucede que, en la venta, no solamente, están los datos del cliente, sino que, lo más importante, viene a que, en esta venta, deben estar, los productos, que le estoy vendiendo, al cliente, pero, me doy cuenta, que en este paquete, de venta, no está, no es cierto, no está en eso, el producto, no está el producto, no está el precio, no está, la marca, el modelo, la familia, el lote, lo que usted quiera, entonces, este paquete, no es suficiente, para atender, fíjense, a la nota de venta, entonces, este va a decir, quiero también, extraer información, de inventario, si este fuera inventario, ¿no viene? Entonces, cuando aquí hay un caso de uso, que dice, realizar una venta, tengo que venir a ver, aquí a la venta, pero también tengo que, sacar información, de inventario, inventario, venta, donde actualizo, y trabajo con inventario, en este paquete, aquí estará entonces, todo lo referente, a lo que es inventario, y, obviamente, aquí estaría, toda la parte del código, entonces, por eso, cada vez que yo hago venta, lo necesito, si hacemos el segmento, miren, fíjense, voy a venir, y me voy a concentrar, aquí en el área de los datos, que esta es la base de datos, cuando solicita acá, obviamente, va a ir al cliente, va a ir a la venta, va a ir al vendedor, pero, el inventario, ¿por dónde va a llegar? Por acá, ¿lo ven? Que en una venta, tengo el producto, y el precio, eso corresponde, al sector de inventario, miren, va, y todo esto, está conectado a la nube, ¿ven? Todos, estarían conectados a la nube, entonces, esas características, es lo que, es el diseño, ¿no? en el cual ustedes van a venir, este, trabajándolo, y se va a venir evidenciando, el otro diseño, habíamos comentado, que es un diseño de interfaz, entonces, ese diseño de interfaz, son todas las distintas interfaces, que ustedes tienen, hasta este momento, para poder trabajar, bajo este escenario, y tener características necesarias, dentro de lo que, en síntesis sería, ¿no? la parte ya de, del diseño de arquitectura, que lo acabamos de ver, en la, en los dos contextos, tanto lógico, y físico, luego, vamos a ir ya, también, trabajando, bajo, lo que es el, el diseño, de caso de uso, que es el que, será para el próximo jueves, entonces, hoy vamos a hacer, la introducción, de, cuál será el modelo, que ustedes van a utilizar, de todo modo, un diagrama de interacción, necesita, de presentación, de lógica, de negocio, y de, y de los datos, porque si no, no se podría, representarlo, entonces, dentro de, estas características, nosotros vamos a poder, visualizarlo así, por un lado, tenemos despliegue, por otro lado, tenemos el diseño, ¿no? Luego, si lo, visualizamos el contexto, ¿ya? Este era mi modelo, de análisis, que lo hemos trabajado así, con cada uno, de estas, clase control, clase entidad, clase, eh, de interfaz, presentación, los paquetes, que se han visto, el diálogo de comunicación, aquí en el diseño, como ustedes, podrán evidenciar, tenemos la realización, del caso de uso, la clase del diseño, las distintas interfaces, pero, ya puedo evidenciar, este que ustedes ven aquí, este es el diagrama, de secuencia, este es el diagrama, de secuencia, en este diagrama, de secuencia, yo puedo observar aquí, todas las características, que se van trabajando, que se van viendo, en todo caso, para poder hacer, este tipo de realización, entonces, justamente vamos a trabajar, en este sector, para eso, necesitamos, en primera instancia, ver, cuáles son las clases, del diseño, entonces, ustedes han tenido, un diagrama de clase, con, toda la información, necesaria, desde los atributos, las relaciones, que ha existido, entre distintas clases, hay métodos, que, han colocado, en su, en su clase, en fin, con cada característica, que se va, obviamente, trabajando, dentro de él, normalmente, puede tener, estereotipo, que me pueda, referenciar, a qué, tipo de información, me, me refiero, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a tener, si bien es cierto, ese cuadradito, que es la clase, del diagrama de secuencia, pero, lo puedo distinguir, por algún estereotipo, me puedo decir, este es una clase, control, es de una clase, del módulo, de una clase, de una presentación, que es un formulario, en fin, dependiendo, de qué lenguaje, de programación, yo exista, obviamente, va a tener, sus características, precisas, o, lo dejamos, de una manera, genérica, entonces, dirigidos, por caso de uso, como les comenté, aquí, en el diseño, del caso de uso, que utilizamos, el diagrama, de secuencia, entonces, aquí podemos, evidenciarlo, aquí lo vamos a explicar, un poquito más, ustedes pueden, mirar, y qué se pueden, y qué pueden comprender, el diagrama, de comunicación, se tenía, fíjense, se tenía, una red de nodos, clase interfrada, clase control, clase entidad, ahora miren, fíjense, aquí tengo un actor, este es el actor, este que ustedes, evidencian, aquí, se llama, una línea de vida, ya, esta línea de vida, está en función, a un tiempo, entonces, mira, aquí dice, tiempo, toda la línea de vida, este actor, que va a ser, el principal, que va a manipular, con la información, a través, de ese caso de uso, envía, un método, entonces, aquí, yo puedo ver, el tipo de señal, síncrona, o un tipo de señal, asíncrona, dependiendo, con cuál tenga que trabajar, hay tipo de señales, sincrónica, y asíncrónica, y llega, fíjense, a este objeto, este objeto, es, la clase interfaz, si quiere, que veamos, en el análisis, entonces, aquí dice, interfaz del usuario, del caso de uso X, estamos mirando acá, el segundo objeto, es la clase control, esta es la clase, interfaz, esta es la clase control, en la clase control, lo estoy utilizando, como un gestor, y justamente, es eso que, que ustedes tienen, entonces, aquí, continuando, con el mensaje, enviamos un nuevo método, donde dice, que es una búsqueda, además, esa búsqueda, por qué criterio, lo tengo que hacer, entonces, aquí hay un parámetro, adentro, para indicar, por cuál criterio, de la búsqueda, entonces, cuando coloco, parámetro, cuando directamente, querramos, seleccionar, algún filtro, o tipo de información, cuando lo dejo vacío, cuando el registro, va a ir directamente, a ser insertado, como una tupla, dentro de lo que, es la tablita física, de la base de datos, entonces, esta es, mi clase control, y este, mi clase entidad, fíjense, por eso dice, objeto 3, clase X, este, mi clase entidad, entonces, si seguimos evidenciando, vamos a poder ver, y trabajar, de que así, se va visualizando, entonces, todo lo que se ha ido, especificando, fíjense, aquí está, ya, un poquito más, descrito, para que se pueda entender, la parte lógica, y se pueda ir evidenciando, en este drama, de secuencia, con el nombre, de los objetos, o clases, que están en cada uno, de ellos, cada línea de vida, va a tener, un foco de control, fíjense, este cuadradito, que ustedes lo ven, de forma horizontal, ahí, se llama, foco de control, ese foco de control, me indica, el tiempo, en el cual, hemos utilizado, del periodo de tiempo, que tenemos, para poder ser utilizado, entonces, ahí, podemos, básicamente, visualizar, de que el mensaje, se está enviando, de la clase interfaz, hacia la clase control, de la clase control, hacia la clase entidad, entonces, estamos viendo, en algún momento, así como, yo creo, una nueva clase, ya, también, eliminarla, la clase, podemos destruirla, entonces, si ya no lo voy a utilizar más, entonces, yo digo, aquí finalizó, entonces, esto significa, de que ya no tendría, más ninguna otra información, también, eso es permitido, entonces, aquí, le va explicando, paso a paso, de todo lo que ya hemos, se ha recomendado, se ha dicho, para que se pueda ir, trabajando, y se pueda ir, identificando, cada uno de ellos, y además, se pueda, trabajar bajo, este escenario, y se pueda ver, de que, en algún momento, fíjense, dependiendo, de la señal, si es síncrona, o asíncrona, que es lo que tiene que ver bien, no todos, tienen un retorno, entonces, es dependiendo, del tipo de señal, que viaja, este estereotipo, por medio de, esta línea de dependencia, entonces, en algún momento, este va a tener, un retorno, el retorno, es de la clase entidad, hacia la clase, control, entonces, fíjense, que la flechita, no está fija, es decir, no está, completa, pueden ver ustedes, que está apunteada, porque, es una dependencia, de lo que, este está enviando, para recibir su respuesta, entonces, eso tal vez, este, tenerlo como, conocimiento, para poder, este, trabajar bajo, este escenario, y tener características, apropiadas, aquí, ya se va, incluso, incorporando, un poquito más, lo que, estamos trabajando, dentro de la estructura, cíclica, o, en todo caso, la estructura, en la cual, usted va a ir, este, dándole, un flujo de control, si quiere, llámele, o, simplemente, llámele una condición, la condición, la condición, en la cual, debe cumplir, para continuar, con los demás, ya, debe cumplir, para hacer su continuidad, tal vez, también, sugerirle, porque cuando lean, el libro de UML, a veces está así, cada vez que vean, cada vez que vean, una clase, como lo que están viendo ahí, de forma apilada, corresponde, a una clase entidad, ya, esto, corresponde, a una clase entidad, es decir, lo que, en la base de datos, ustedes lo ven, como una tablita, sin embargo, cada vez que yo vea, un gestor, estamos hablando, de la lógica de negocio, un sector de la implementación, entonces, de esa manera, nosotros podemos, evidenciar, y decir, de que, dentro de esta clase X, se puede ejecutar, el método, en la clase, en la cual, se está referenciando, como tipo de información, para poder ver, en este caso, se llama, get atributo de Y, entonces, esto estamos enviándolo, entonces, este es el origen, y este es el destino, digamos, si lo vemos bajo, ese escenario, para poder, trabajar, ahora, estamos, mirando, de que a este drama, de secuencia, le estamos agregando, más aspectos, podrán notar ustedes, que aquí, ahí hay un cuadradito, miren, hay un cuadradito, este se llama, fragmento, este cuadradito, que ustedes ven, se llama, fragmento, un fragmento, encierra un cuadro, con todo lo que necesita, para poder, integrar, trabajar, sin ningún tipo, de dificultad, por eso, miren, aquí está encerradito, cada vez, que ustedes vean, puntito, puntito, aterisco, que ustedes, han visto, de que esta es, una multiplicidad, que se repite, más de una vez, por lo general, esto pertenece, a un loop, a un ciclo repetitivo, un loop, es un, es una iteración repetitiva, que está manejándose, bajo este criterio, entonces, de tal manera, que nosotros vemos, de que aquí, entonces, va a haber un escenario, o, en la lógica de negocio, cuando lo miremos, ustedes han utilizado, un bloque de, de, repetición, entonces, todas esas características, aquí le va, especificando, paso a paso, esto es un resumen, en el libro, está mucho más, explicado, ya, para que lo puedan ver, entonces, dentro de, cada una de estas, funcionalidades, tendría su, su manera, de poder verlo, en esta, presentación, estamos mirando, una vez más, el fragmento, donde decimos, recorrer, todos los elementos, del vector, porque lleva un aterisco, entonces, hasta que finalice, yo voy a poder, obtener su nombre, mientras no finalice, esto va a continuar, porque tiene un, un límite, ¿no?, de cómo va a ir, este, trabajándose, entonces, sobre la interfaz, no hay problemas, lo manejamos muy bien, en la parte, de la base de datos, esto también lo manejan, perfectamente, porque, ámbito de datos, cuando usted, en una preguntita, por ejemplo, selecciona, algunos, atributos, de alguna tablita, con algún, criterio, que deba cumplir, como dice ahí, todo, aquello que sea mayores, a 25, entonces, significa, que a medida, que se va visualizando, cada una, de las funcionalidades, que se van trabajando acá, se van justamente, trabajando, y se van evidenciando, lo que hay, entonces, este de aquí, va enviando, todo el proceso, desde la presentación, hacia, lo que viene a ser, la parte, de los requisitos, de los datos, se va evidenciando, y, fíjense, así va a quedar, su diarama de secuencia, aquí, por ejemplo, yo digo, este, caso de uso, es poder prestar, la copia, de un libro, pero, cuál es la información, que yo tengo, porque es un proceso, ya está integrado, para empezar, tengo la interfaz, del usuario, tengo el libro, tengo el préstamo, tengo el libro, pero de diferentes escenarios, tenemos, cada uno, de ellos, como clase entidad, clase control, y clase, de presentación, si quieren, y a medida, que vamos visitando, fíjense, esto se va activando, miren, se va activando, eso significa, que, si nosotros, hacemos, que este, salga de aquí, hacia allá, es porque, está enviando, un mensaje, cada uno, de esos mensajes, son los que se van, visualizando acá, entonces, ese es el diagrama, de secuencia, que deben hacer, por, cada caso de uso, si lo vamos, tal vez, mirando, por etapa, ya, entonces, podemos observar, que todos los que ustedes, están, trabajando, tal vez, hicieron un conjunto, de consulta, para poder evidenciar, si realmente, es, es lo, son los datos, con los que ustedes, piensan trabajar, o tal vez, este, recuperar, el tipo de información, porque sabemos, que dentro de la base de datos, cuando ustedes, acceden, lo hacen, por dos motivos, ¿no? Uno, que es la lectura, y otro, que es, este, guardar, eso es lo que, un poquito, explica aquí, por eso, está, un poquito, más, este, especificado, en todo caso, ¿no? para que se pueda ver, entonces, aquí, un poquito, de diagrama, de secuencia, más, como le digo, esto es un, resumen, más, explícitamente, lo ven en el libro, el diagrama, de secuencia, pertenece, al aspecto, dinámico, al de comportamiento, cada uno, de ellos, pretende, trabajar, bajo cierto, criterio, entonces, aquí, a grande rasgo, podemos decir, para qué me sirve, miren, para qué me sirve, acá, podemos, evidenciar, cómo está construyéndose, un diárama, de secuencia, a través de una línea de vida, un poquito, más especificado, qué son los mensajes, miren, traigo, tengo un mensaje, y tengo, que enviar, este foco de control, que está en toda la expresión, en toda la magnitud, sin embargo, usted puede decir, pero, ¿por qué aquí cortado, y aquí no? Porque, esta es la fracción de tiempo, que utilizó este mensaje, este de aquí, es vacío, porque no lo hizo ratito, lo hizo después, miren, cómo está aquí, y finalmente, el retorno del mensaje, que podemos observar, entonces, de esa manera, de esa manera, nosotros podemos, trabajar, y podemos ver, las características necesarias, ¿sí? Explicando un poquito más, ya, dado de que, puedan tener el tiempo, de ir haciendo, si alguien quiere adelantarse, para el día martes, y presentar su diorama, de secuencia también, pueden ir avanzando, porque, tampoco, no es difícil, sino, es ajustar, a lo que ustedes necesitan, en algún momento, dentro de un foquito, de control, puede haber, un mensaje, tipo self, bueno, ¿cuáles son aquellos, mensajes, tipo self? Son todos aquellos, que son llamados, a sí mismos, normalmente, esto se llama, una, un aspecto, de tipo recursivo, ¿no es cierto? Por eso que se llama, llamada recursiva, de una operación, entonces, en otras palabras, un método, está llamando, otro método, pero, detalle, que pertenece, al mismo objeto, o sea, eso, es lo que se llama, una llamada recursiva, pero, si yo lo hago, al mismo objeto, tengo que decir, ¿cuál es el tiempo? Miren, no sé si lo ven aquí, en el cuadrado chiquitito, ¿cuál es el tiempo, que lo estoy haciendo? Por eso, fíjense acá, tenía yo aquí, un foco de control, original, pero se llamó, así mismo, hizo un foco de control, más grande, lo llamo, así mismo, hace otro foquito, de control, entonces, aquí hay tres focos, no sé si lo ven, miren, tres focos de control, porque, utilizó el mensaje, consigo mismo, eso, por si de repente, cuando modelan, tienen, ¿no? ese tipo de, para poder verlo, bien, los operadores, que van a usar, ¿cuáles son los operadores, que van a utilizar? El operador, que van a utilizar, es el de alternativa, es decir, ustedes tienen una condición, ¿no es cierto? Si utilizan, de una manera, que tienen condición, el fragmento, utilizado, se llama al, entonces, ese fragmento, le ponen a ustedes, siempre y cuando, sean estructuras, de tipo switch, pero, si la condición, de repente, presenta, como es esta opción, que se representa, con opt, que es diferente, a lo de aparte al, es verdad, que las dos son condicionales, pero este simplemente, es un if then, entonces, igual es una estructura, de tipo si, son los if, entonces, utilizo, básicamente, if then, cuando tengo un opt, y eso, debería estar en el código, el operador, de paralelo, este, modela, procesos, concurrente, eso significa, que, ninguno, de ustedes, ninguno, está trabajando, con procesos, concurrente, o sea, nadie está haciendo, concurrencia, porque, concurrente, significa, que dos paralelos, a la vez, están trabajando, sin ningún tipo, de dificultad, entonces, esto no lo usan, en síntesis, este, de aquí, no lo utilizamos, ya, no lo utilizamos, por eso, significa, de que, son concurrentes, no usamos, ni este de acá, porque no estamos manejando, un tipo de, de modelo de negocio, de tipo crítico, no, no estamos manejando, en todo caso, sistema de tiempo real, se llama esto, ¿no? Que no necesito un usuario, sino inmediatamente está, es como, que yo tengo un software, conectado a, todos los recursos, que se utiliza, para, un, enfermo, que está, en terapia intensiva, por decir, entonces, no pueden haber interrupciones, el software, no se puede detener, en caso de que se detenga, sería fatal, en caso de que sean, los equipos, que están fallando, igual, entonces, en ambos, en ambos, el tema, debería estar, este, súper controlado, y tener un plan de contingencia, A, B, tal vez, C más, para evitar eso, pero, en el caso nuestro, que son sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces, no tiene crítico, y no hay paralelo, ¿cuál pueden usar entonces? Este, es el que más lo usa, el look, los bucles, utilizan, por ejemplo, para vender, usted no sabe, si el cliente, le compra uno, le compra muchos productos, entonces, ahí tiene un, un, un bucle, en la parte de las compras, igual no sabe si compra uno o más, entonces, ahí tiene también su bucle, entonces, todas esas características, ¿qué van a usar entonces? La alternativa, la opción, y el bucle, estos tres, ¿cómo lo pueden usar? Ya, aquí está, como una plantilla de formatos, ¿cómo lo puede usar? En caso de que yo utilice, fíjense, este fragmento, OPT, que ya saben que es una opción, tendría yo estos objetos, ¿ya? Y tengo que marcar el cuadradito, miren, como marco el cuadradito, y poder navegar con todos los mensajes que están aquí adentro, y poder obviamente visualizar lo que hay. Si yo utilizo un tipo self, que era llamada de recursiva, entonces, fíjense que aquí agrego un control. Una vez que termino, fíjense, este empieza en primera instancia solicitando la información, es trabajado en este fragmento de acá, a través del fragmento OPT, y finalmente me devuelve la salida acá. Ese es mi resultado. Si fuera un loop, miren este, si fuera un loop, un bucle, quiere decir, aquí tengo mi interfaz, esta es mi clase control, esta es mi clase entidad. Entonces, no, el fragmento, no lo hago desde la clase interfaz, el fragmento, este cuadradito que lo voy a usar, ¿quiénes van a estar involucrados? La clase control, la clase control, es decir, lógica y negocio, más la clase entidad, ¿no? Fíjense. Entonces, esto corresponde al ámbito de los datos, lo que es la tabla. Entonces, yo estoy mirando acá, y todo lo que se va a ir visualizando, entonces, se va a ir trabajando bajo ese escenario. entonces, esto sería, ya, esto sería, eh, alguna introducción a lo que viene a ser básicamente trabajando con los fragmentos, con los fragmentos para construir un diagrama de secuencia, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, eso sería, eso sería la, la introducción a esto, yo sé que a veces, cuando se explica la parte teórica, es un poquito, se pierde rápidamente la atención, pero, es lo más breve que se puede especificar, porque finalmente no es teoría, es para ser aplicados los modelitos en su, en su proyecto, y la recomendación sería que lo lean, muy bien para hacer, este, todos los trabajos sin ningún tipo de, de dificultad, y puedan, este, trabajarlo, eh, no nos olvidemos que, lo primero que deben, trabajar ya de forma obligatoria para el día martes, son, el diseño de arquitectura, ya, y el que quiere ir adelantando el diagrama de secuencia de forma opcional, no obligatorio, igual lo muestra para ver si está bien, o dónde, o qué debe corregir, para que el día jueves lo presente de una manera apropiada, aquí, nos detenemos un poquito aquí, eh, la iteración tres, ya que vamos a ir anotándolo aquí un poquito, esto es para la iteración número tres, para la iteración número tres, esta, entonces, la iteración tres debe incluir diseño, antes solamente el diseño de datos, ahora, los diagramas de secuencia, entonces, eso significa, fíjense, si miramos nuestro calendario jóvenes, ya vamos a ir, fijando, fecha para, el segundo examen parcial, el primer examen parcial, lo tengo corregido, pero se lo tengo que entregar de forma presencial, entonces, lo haremos el día martes, le llevaré su primer examen parcial, para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, y, el segundo examen parcial, ya, el segundo examen parcial, lo vamos a dar el próximo jueves, anótense, jueves ocho de diciembre, de qué es el examen, de flujo de trabajo de requisito, de análisis y de diseño, en realidad, hasta aquí, hasta diagramas de secuencia, entonces, eso significa, a ver, vamos a hacer lo siguiente, el martes me presentan esto, el día jueves, hasta el jueves, en la noche, le voy a dar plazo, para que me envíen el diagrama de secuencia, para que me envíen el documento, me enviarían el documento, no sería de forma en línea, ya, será para enviarlo, lo envían, porque el examen va a entrar hasta acá, hasta diseño, ya, entonces, me envían su documento, y lo revisamos, el martes trece, ya, y, el día jueves quince, sería la revisión, ya, para que se anoten, el jueves quince, sería la revisión, de la tercera iteración, de la iteración tres, entonces, ¿cuáles son las fechas importantes? El ocho, el segundo examen parcial, el quince de diciembre, que es un jueves, vuelven a presentar su trabajo, vuelven a presentar su trabajo, la iteración tres, volverían a presentar su proyecto, y hasta aquí, quedaría solamente pendiente, el examen final, y, la última presentación del proyecto, ¿entienden? Entonces, este, jueves, quince, ¿no? Quince, no, no este, no, el trece, hacemos revisiones, ya, hacemos, cada uno lleva ahí, sus modelos, su documento completito, estaría hasta el trece, bien completo, como me van a enviar el ocho, entonces, ya vamos a ver, qué, qué es lo que está faltando, para que el trece, ya lo revisemos, totalmente, cómo está, veamos, y, finalmente, el quince, ya me estarían presentando, una vez más, su avance de trabajo, por favor, tratar de que, sea un setenta y cinco por ciento, luego, trabajamos ya, con el último, flujo de trabajo, que se llama implementación, faltarían los diagramas de componente, y esos diagramas de componente, estarán involucrados, en la implementación, y eso sería, ya lo último, que se incorpora al proyecto, para que haga el cien por ciento, en la iteración número, cuatro, ¿sí? No sé si tienen alguna consultita, por favor, ninguno, sí, ingeniera, muy buenos días, por favor, el de, diagrama de arquitectura, eso sería para, solo la iteración tres, o, o como, eso no la entiendo, por favor, el diagrama, el diseño de arquitectura, que estamos trabajando, es para todo el sistema, todo, completito, no es de que son algunos, para todo, eso significa, de que, eso, dos modelos, que me tienen que presentar, el día martes, debe ajustarse, a todo lo que ustedes tienen, y será actualizado, el documento, para que, sepamos, incluso ahí, ahorita ustedes, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es su servidor, de la nube? Ustedes me dicen, no tengo, o tengo, tal cosa, ahí en el modelo, ya deben colocar, cuál es su servidor, en la nube, ahí ya vamos a poder ver, en la parte del modelo, de despliegue, especificado, bajo ese aspecto, el modelo, es para todo el proyecto, pero, será actualizado, en el documento, para presentar, en la iteración, número tres, y el día martes, revisamos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, que tengan? Jóvenes, acá quedamos entonces, continuamos el martes ya, hasta luego.